qué onda amigos ahorita vamos nosotros a qué onda amigos cómo están ahorita vamos a levelear aquí también es para gente free es aquí en Hambling ya saben que para llegar aquí a Hambling tienen que si están en Cerulean mira yo siempre aparto de Cerulean porque es la ciudad donde veo más gente entonces estando en Cerulean le das a la izquierda todo esto todo esto todo esto te metes aquí a la cueva pasa en la cueva a Pewter después de Pewter te das para abajo todo para abajo bajas el puentecito sigues para abajo llegas a Viridian como quiera pasas Viridian vas por abajo todo pasas por la paleta que es donde está donde está este Ash bueno aquí hay una enfermera enfermera Joy no sé cómo se llama bueno una enfermera esa enfermera le habla si te va a mandar a unos kayaks bueno que son como unas planchitas ese kayak te va a mandar hasta acá hasta Hambling ok creo creo no me crean tanto pero creo que es ese que te manda acá a Hambling llegando aquí a Hambling creo que llega hasta donde está aquí en esta crucecita ok así dice enfermera Joy bueno de ahí te vas a caminar a Hambling te recomiendo que compres Pocima Revives ok y luego ya te vienes aquí esta montaña y vas a pasar bastante bastante montañitas donde hay las anti evoluciones de esto como el plafi como la la oveja esta hasta que llegues a este punto ok que es aquí donde estoy yo ay no se ve si se ve ay mira hasta que llegues a este punto es un mapito chiquito es como un un acantilado no sé no sé cómo llamarlo llegas a este punto ok bueno lleguen descubralo amigos la verdad me vine volando entonces les voy a ser sincero no sé cómo llegar pero sé que es free porque yo aquí vine cuando hace mucho cuando era una persona free cuando no tenía mi VIP entonces aquí yo recomiendo venir si traes pokemon de piedra o algún pokemon que la electricidad no le haga super efecto sino que simplemente le pega normal como es el caso de este wey le pega normal aparte de que por su pasivo y como hay muchos a mi me gusta aquí venir ahorita les estoy mostrando como es venir con el obviamente yo soy nivel 300 un poquito más pero ustedes a un nivel 100 pueden venir igual no juntando tantos pero si siempre acuérdense de spamear los poderes spamear 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 aparte este wey los congela entonces eso es una pincha ventaja aparte para mí este pokemon el como se llama este wey lalik es de los mejores para el nivel bajo y para el nivel alto también verdad porque por lo mismo que les digo que stunea hace mucho stamp de poder y tiene un pasivo muy chingón y todavía no lo han nerfeado entonces pues entonces hay que aprovecharlo si eres de agua si eres de clan de agua o eres de cualquier otro clan aquí puedes sacar feria y también puedes sacar puedes sacar experiencia y te puede salir el ching entonces hay que tener cuidado con eso y ahora si vamos a ver como se llama este wey pero vamos a mirar el Amparos ya había hecho un video de Amparos pero ahorita quiero mostrarles como es con Glalis ya que un compañero nos pidió este venir con un pokemon de tipo agua para el clan de agua ok esto es lo mas que te van a dar son la Thunderstone pero aquí sacas dinero vendiéndole la Sheep Wall al osea esto de aquí al NPC ok los tornillos ya saben que los vendemos en Market y la Select Box no se venden tan caros pero pues ya saben aquí mas que nada es sacar el dinero con esta cosa que casi siempre te la dan bueno no casi siempre la verdad pero si te la dan de un de uno que otro si te la estan dando y aparte que sale el chine y quien sabe si capturas al chine pues ya la hiciste entonces hay que traer cuidado yo voy a juntar varios pero si tu eres un nivel 80, 90, 100 trate de juntar no se si nada mas puedes con 3 con esos 3 y nada mas puedes con 2 con 2 yo aquí si eres un nivel te digo 80, 90 yo te recomiendo aunque tu puedas solo que vengas con amigos porque porque este es el poder mejor para mi que tiene este huella porque con amigos porque asi los puedes los puedes matar mas facil y ya ganan mas experiencia aquí lo que estamos buscando a este nivel acuerdense que no es dinero si no experiencia ok entonces hay que seguir subiendo 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 y bueno si es con amigos mejor ok si vienen 3 la van a hacer a toda madre pero de preferencia nada mas 2 porque si no ya es mucho show no aquí no voy a usar Revive para que vean que si yo puedo sin curarme ustedes van a poder y mas si son varios de hecho aquí yo me divertí mucho con mi mejor amigo cuando jugamos pero lamentablemente ya no juega ya es un señor y yo tambien soy un señor pero yo todavía juego soy un chavito todavía soy un chavito yo ok entonces aqui esta facil te digo yo voy a juntar ahorita todos para que vean donde se juntan mas por ejemplo aqui si yo fuese nivel bajo y viniera solo hasta aqui le dejo espameo todo los poderes expansivos y ya despues si me llegase a faltar uno como no como soy nivel bajo en mi caso que fuese nivel bajo ya nada mas gastaria una pócima o gastaria no se por ejemplo aqui me esperaria yo le tiraria una pócima a mi galil me esperaria que cagaran los poderes y otra vez miria por eso te digo a lo mejor si vienes solo y no la armas es mas lento pero hay que tener los pokemons adecuados este wey aunque sea de aunque sea de de agua no le hace mucho la electricidad se le hace normal ok aqui esta normal, wire, grass, electric, poison y otros marios entonces este pokemon es ideal para venir a este lugar ok aparte de que ya lo usas creo que a nivel 80 vamos a ver si no lo anunciaron si al nivel 80 si tu eres nivel 80 85 85 para expandir tus poderes o si quieres ya un 90 y tienes oportunidad si a nivel 90 eh porque este es el bueno tienes oportunidad de comprarte este pokemon meta 20 20 y vete con tus amigos si puedes wey metele un lucky ni le metas eh porque la verdad con lucky que no vas a sacar nada no sirve de nada meterle lucky si no eres un nivel alto y si no estas en outland open act eso es de ley ok no le metan lucky jamas si no van a outland open act o nightmare o donde tu quieras pero si es aqui en free y en normal no sirve el lucky aqui lo que sirve y lo que buscamos es subir el nivel entonces si le pones una experiencia te va a servir si le pones un ataque te va a servir si le pones un critical te va a servir entonces traten de poner eso o es mas si le pones un boss te va a servir bastante y yo creo que mas porque el boss lo que hace es darte un poquito de ataque un poquito de vida un poquito de defensa un poquito de todo porque haz de cuenta que el boss te sube de nivel bueno ya ves que aqui dice mas 70 bueno si yo tuviera un boss ah bueno yo tengo boss 7 no me acordaba wey pero lo que hace el boss es subirle este mas 70 a mas no se el boss 1 creo que te sube mas 10 el boss 2 creo que mas 15 y asi se la lleva a usted no me acuerdo pero eso es lo que hace el boss entonces al subirle aqui el mas a bossear al mono al pokemon lo que hace es que le sube todas las estadisticas obviamente no le va a subir mas el ataque un boss 7 que un ataque 7 verdad pero como somos nivel bajo 90 80 yo te recomiendo que le metas boss o experiencia si es que vas a venir con amigos pero si vienes solo metele boss no le metes ataque y nada porque aunque si ocupas el ataque es mejor boss para que no te vayan a matar la libres bien y bueno mas que nada eso verdad aparte no queramos que los maten ni me responsabilicen de eso todas las haunts son dificiles esta es dificil pero ah mira que capture un amparos hey quien quiera el amparos dejenmelo en comentarios juego en emerald en esta cuenta y pues se lo regalamos de hecho yo tengo pokemon capturados ahi para la banda que me pida verdad tengo hasta pokemon de nivel 100 si alguien me ve sabes que dime sabes que wey quiero este pokemon oye no tienes un pokemon para el nivel y ahí buscamos wey muchos me han dicho y ya saben que no hay pedo se los damos y si no los compramos lo compramos y se lo conseguimos ahi me pueden hablar ah ha dicho esta loca señor compañero vamos a ponerle algo dice acá leveleando con delis aunque realmente leveleo con pokemon ahorita va a decir ah excelente voy a dolear todo con amigos es mejor eh para que vean amigos todo con amigos no voy a hacer ataques quiero que vean como es el pasivo de este wey aquí entre mas se junten mas probabilidad tiene de activar el pasivo aparte de que el pasivo los stunea y hace que no haga nada entonces esta super chingon este pokemon si eres de agua ok ahora si voy a spamear digo no mas quiero que vean en verdad y les baja entonces vamos a hacer otra vuelta de hecho en este video no voy a hacer muchas vueltas no es un video de que cuanto loot puedes juntar sino un video de hunt entonces nada mas voy a dar esta vuelta lo que me interesa ahorita es que vean eh como se comporta el gal de aquí que tanto le bajan como es el pasivo te digo por eso no me he enfocado tanto en sacar dinero obviamente hay algo de loot para que van mas o menos en una vuelta que es lo que te dan obviamente yo tengo lukey ok entonces van a dar un poquito menos pero le van a dar entonces aquí me lo van a matar eh pero si se fijan no le pegan muy fuerte al galley aunque obviamente por mi nivel la defensa es mas pero osea bueno también si tienes un pokemon de piedra aquí te sirve bastante biplume también bosteado obviamente chimibuyplume también yo aquí te digo si es un nivel 90 ay ya me lo mataron aguantenme me quedé mucho lana si es un nivel 90 veinte veinte pero con amigos osea siempre aunque sea nivel 150 veinte con amigos bueno si es 150 yo la libra solo la verdad pero te digo si es un nivel 80 noventa veinte con amigos si la vas a librar pero juntos osea si uno por ejemplo imagínate yo tengo un amigo que es de piedra entonces que se traiga golem y yo con este wey con galley lo spameo entonces el bloquea ya que el no le pega nada de electricidad y yo los empiezo a matar eso es un eso es un buen team entonces háganle asi mas o menos ok este te dice ah si háganle asi mas o menos este pues te digo si vas a jugar solo si juega pero es mejor jugar con banda yo la verdad siempre juego con banda y tambien la banda que mas habla aqui también jugamos muchas veces ah por cierto los fines de semana me voy a conectar amigos para para ir a hacer la la zeta la zona dimensional y ayudar a la gente a hacer quests y todo eso misiones entonces ya saben ah tambien clones eh tengo la de clones ya se me cargó de clones para quien quiera el fin de semana la hacemos ya sea clones 1,2,3 o 4 pues vamos juntos no hay pedo yo la verdad me gusta pero me gusta jugar este en team a veces me muero la verdad pero si nos movimos todos este mas divertido no y pues mas que nada si es aqui amigos espero les haya servido es un video super express pero pues ahora si que espero le haya servido aqui al compañero que me la pidio que que donde libelear con un nivel 90 usando de agua bueno aqui puedes venir amigo aqui puedes venir con este mono obviamente te digo ven pero si puedes ven con mas gente porque la verdad si te van a pegar fuerte los monos te digo junta de 2 en 2 3 en 3 si vienes con mas gente puedes juntar de mas pero aqui acuerdate que no buscamos loot no buscamos nada de eso buscamos ahorita subir nivel es lo que nos vamos a enfocar el dinero lo sacas ya a nivel 150 en adelante porque te vas a Outland open up ahorita buscamos solamente subir el nivel y aqui van a subir muy bien casi no hay nadie ya les dije como llegar es para free tambien si es premio puedes venir y bueno espero que les haya servido el video a muchos yo no me queria extender tanto pero creo que si nos hicimos mas de 10 minutos acuerdense de estudiar entrenar comer bien y ayudar a la gente tambien vayan por chavas guapas vayan al gimnasio y sean felices amigos cualquier cosa ahi estamos para ayudarnos estudien estudien bastante eh